Mi mujer me estaba llamando Yo estaba bailadico perreando Aquí pasamos muñas por el TDC Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en eBay En PR ya es legal, yo firmé la ley Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, deja de llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me lo puedo dejar Estamos claros ya Estamos claros ya Estamos claros ya Yo te odio no es secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí No arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí Ni por ti Dios más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Te va a encantar ¿Por qué tú te llamas? Yo no sé No sé De dónde llegaste Ni pregunté Despacio 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Que ella que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor la estaba bebiendo El día que yo nací